... Nos hablaron de parte del municipio de la nueva administración de Luis Alberto Villarreal para invitarnos a los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado y algunos profesores para que viniéramos a disfrutar de este evento que acaban de traer a San Miguel de Allende. Venimos un promedio de 90 alumnos con 5 profesores y un promedio de 40 papás y yo. Sí, entré con el primer grupo animado, nunca había estado en este tipo de eventos en mi vida, nunca había estado y se me dio la oportunidad y me animé con el primer grupo de los muchachos de cuarto y quinto grado y es una experiencia extraordinaria, muy bonita. Me animé porque los muchachos me invitaban a que si no me animaba y que si sé patinar o no. Realmente no sé patinar, es la primera vez que me meto a un lugar de este tipo, pero fue una experiencia inolvidable, me dio mucho gusto y posiblemente regrese con mi familia. Hay mucha seguridad, mucho apoyo de los organizadores y los invito a que se vengan a pasear a esta pista que el municipio nos ofrece. Los alumnos y los profesores están muy felices, incluso algunos papás andan adentro con los niños, los profesores andan adentro, los niños están muy felices. Posiblemente regresemos en el transcurso de las próximas semanas, me comuniquen que va a estar hasta la primera semana de enero, entonces tenemos tiempo de volver a organizar, vamos a volver a regresar. Nada que la gente que se dé cuenta de que tenemos este tipo de eventos, de estas oportunidades que se nos brinda, pues que sepamos aprovecharlas. Es única, es una experiencia inolvidable y es preciosa. Ojalá se animen y traigan a sus hijos.